Hola, en este video me vas a acompañar a realizar un e-book utilizando inteligencia artificial. Mi nombre es Neyla Pinto y te voy a invitar a que le des like al video y que te suscribas al canal. En esta oportunidad decidí hacer mi primer e-book para hacer el video y quiero compartirte contigo cómo vamos a hacer los pasos utilizando esta inteligencia artificial. Vamos a abrir la página chat.openai.com Yo te voy a dejar el link para que cliques y ingreses directamente. Vamos a hacer clic para nosotros iniciar sesión. Yo siempre ingreso con mi correo electrónico, hago clic y acá selecciono la opción para continuar con Google. Voy a elegir un correo electrónico para iniciar sesión. Voy a stilag, que soy un humano, para que se abra la plataforma. Aquí voy a colocar mi registro, voy a hacer clic en continuar. Me está pidiendo escribir un número de teléfono. Esto lo hace cuando no has iniciado o nunca en la plataforma, así que vamos a escribir un número de teléfono. Voy a enviar un código. Aquí voy a escribir el código que me envió la plataforma a mi celular. Y ya estamos en la plataforma. Voy a abrir canva.com y voy a hacer clic en donde dice crear un diseño y este voy a seleccionar dos para trabajar con los textos de forma automática. También puedo utilizar el tamaño documento 4, pero quiero que los textos se vean muy similar a como se ve los documentos de Word. Hacia el lado izquierdo tenemos las opciones de plantilla y con esto nosotros nos podemos guiar un poco para trabajar lo que sería el diseño cuando no sabemos muy bien por dónde empezar. Entonces yo voy acá a buscar en el chat GPT y vamos a empezar a hacer una búsqueda filtrada para generar sobre todo los títulos, el tema y la opción que voy a redactar. Yo tengo algo en mente, así que en base a eso voy a redactar el contenido con ayuda de chat GPT. La primera instrucción que le di fue escribe un libro que explica cómo emprender con diseños digitales. Él me generó un título, me hizo una introducción, generó también 6 capítulos y al final me hizo una concursión. Si te fías, los textos son bastante cortos para lo que quiero explicar, así que vamos a darle más instrucciones para que él vaya perfeccionando y vaya a ser el libro con un poco de información más completa. Como la inteligencia artificial no trabaja sola, no te va a hacer de una vez todo el texto desarrollado, tú tienes que ir dándole las instrucciones. Realmente también tienes que leer y desarrollar temas que te parecen que quedaron un poco inconclusos. Por ejemplo, me hizo los capítulos muy cortos, así que yo tengo que poco a poco dar las instrucciones para yo completar la información. Acá en el capítulo 2 le puse ese más específico, entonces él me va desarrollando los textos. Yo a medida de lo que voy leyendo, voy marcando lo que me sirve. En el caso de que queden como cosas abiertas en el camino, yo le voy pidiendo que lo vaya desarrollando. Aquí se estaba volviendo a colgar, entonces yo lo que hice fue en la parte donde yo me fijé que marco el error, hice seleccioné el botón stop y luego escribí completar el texto anterior. Esto dio a que hiciera una pausa para que siguiera escribiendo y evitar que se perdiera la información y volviera a empezar todo de cero. Este es un truco que tienes que aprender un poquito con esta plataforma, sobre todo cuando tienes que una hora de escribir algo, una información tan larga, entonces por eso es que tiende a colgarse un poco la página. Esta parte ya me la había escrito en la parte inicial que yo agregué, entonces todos han sido órdenes que yo le he dado al chat GPT para que me desarrolle el tema. Una vez que ya tenemos el texto de nuestro e-book creado con el chat GPT, vamos a abrir nuestra página de Canva. Acá primero voy a seleccionar el texto que tengo acá, voy a seleccionar y voy a copiarlo. Y voy acá a la página del documento de Canva y voy a seleccionar, voy a marcar esto acá para volver atrás. Y voy a hacer clic primero acá en el signo más y voy a hacer clic en diseño. Con esto puedo generar automáticamente los diseños directamente acá dentro del documento de Canva sin necesidad de salirme fuera de la plataforma. Vamos a esperar unos segundos mientras me carga. Aquí ya yo tengo la diferente plantilla. Vamos a colocar la palabra portada. Y aquí ya me generó, voy a seleccionar este para rápido, voy a seleccionar esta. Y aquí lo que voy a hacer es pegar el texto. Fíjate el texto copiado, voy a marcarlo. Y en esta parte donde dice guía práctica, lo voy a quitar, voy a seleccionar acá. Voy a seleccionar la parte de acá de guía práctica porque es como un subtítulo. Entonces selecciono, lo corté y acá lo vamos a pegar acá abajo. Esto lo borro. Esto es como está agrupado, voy a seleccionar aquí y lo que voy a hacer es clic derecho, voy a desagruparlo. Ahora voy a abrir acá esto un poco y lo voy a colocar de esta forma. Aquí lo tengo un poco más grande. Acá quiero que el texto quede como más oscuro. Lo voy a marcar que sea así negro. Y esta imagen voy a buscar en elemento. Esto, bueno, primero vamos a cambiar este texto porque este sería el título y debería estar más grande. Lo voy a seleccionar y lo voy a centrar. Esta imagen la voy a tener que mover un poquito hasta acá. Sin que me dañe el diseño. Y, bueno, esta imagen que tengo acá, voy a buscar otra imagen diseño para ver que me ofrece acá hacia el lado izquierdo en elemento. Ve que estoy dentro de la misma plataforma. Voy a hacer clic donde dice fotos. Voy a seleccionar una imagen por defecto. Voy a dejarla así. Acá podremos también, vamos a cambiar este color que no me gusta mucho esto. Voy acá en negro. Este rosado vamos a ponerlo acá, gris. Y este azul vamos a colocarlo en negro. Bueno, acá tendríamos que cambiar el texto para que se vea. Aquí vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que queda bien esto. Si va a quitar el moradito y vamos a ponerlo en negro. Y vamos a hacer clic en guardar. Este sería como el membrete de nuestra página. Entonces, acá, aquí voy a hacer enter en varias partes y voy a hacer clic en elementos. Voy a colocar diseñador gráfico, solamente para agregarle alguna imagen. Selecciono en fotos. Y voy a seleccionar una imagen que me guste. Voy a hacer clic y voy a bajar. Bajar. Ahora, vamos a hacer lo que sería la introducción. Yo me voy nuevamente acá al Ibu. Voy a seleccionar copiar. Y me voy acá donde tengo la página del documento de cama. Hago control B. Y este texto, voy a seleccionarlo. Hago clic en el signo más. Y hago acá que sea como un subtítulo. Y el texto de abajo, si lo voy a poner que sea tamaño 14, lo que hago es seleccionarlo. Selecciono acá en el tamaño 14. Voy a hacer el signo más para agarrar un poco el tamaño. Y acá voy a hacer enter. La introducción voy a seleccionar y la voy a colocar acá centrado. Voy a desplazar un poco y voy a dejar algunos espacios. Lo voy a colocar centrado. Acá yo tengo que está distribuido en seis capítulos. Entonces, yo voy a hacer clic acá y lo que voy a agregar es un resumen. Me voy a colocar el resumen. Voy a seleccionarlo. Y en el signo más lo que hago es seleccionar que este es un subtítulo. Voy a marcar y lo voy a centrar. Voy a hacer en los puntitos y voy a seleccionar esta parte del texto. Vamos a hacer esto. Selecciono, hago clic en copiar. Fíjate que esto va a ayudar muchísimo a la persona si decide o no terminar de leer el texto. Acá tengo el resumen. Voy a seleccionar mi texto completo y también le voy a poner que sea un tamaño 14. Aquí tengo el capítulo 1. Selecciono y voy a marcar negrita el capítulo 2. Lo marco. Capítulo 3. Vamos a marcar todo para que resalte un poco solamente el título del capítulo. El capítulo 5 en este caso yo lo voy a eliminar porque este capítulo sí genera un poco más de profundidad. Y me parece que en un e-book y para lo que quiero transmitir en este e-book no lo voy a colocar. Así que yo solamente lo elimino. Voy a marcar el capítulo 6. Y esto sí lo voy a dejar en este e-book. Voy a seguir marcando. Acá vamos al capítulo 1. Voy a seleccionar la información que generó y me voy a nuevamente acá. Lo que hago es pegarlo. Vamos a acomodar un poco esta información. El capítulo 1 lo selecciono y voy a marcar acá en el signo más. Voy a hacer clic que sea un subtítulo. Y también lo voy a centrar para que quede de esta forma. Aquí yo voy a hacer unos espacios. Y mira, vamos a revisar todos nuestros textos. Que se desconfiguró un poco. Pero vamos a marcar todo. Y vamos a seleccionar en el signo más. Vamos a seleccionar que sea un texto. Acá cambió. Está en 14 como los demás. Y esto va a ser... Tiene otro color. Vamos a marcarlo. Fíjate que cuando selecciono tiene el segundo color de documento. Este texto que tengo acá, este resumen del texto, no lo voy a utilizar porque no me está diciendo mucho. Entonces yo lo que voy a hacer simplemente es eliminarlo. Yo acá vuelvo nuevamente a la plantilla del chat GPT. Y aquí yo le había pedido que me generara una tabla para analizar y estudiar los competidores, precios, servicios. O sea, de esta forma esto va a quedar más gráfico a las personas. Entonces yo voy a seleccionar esta tabla. Voy a seleccionarla. Aquí. Vamos a marcar nuevamente. Clic sostenido de rastro. Hago clic derecho. Y vamos a copiar. La parte de la tabla. Vamos a hacer donde aparecía. Y la voy a colocar justo en esta área. Hago control B. Y automáticamente se me generó la tabla tal como aparecía al inicio. Yo lo que voy a hacer en esta área es marcarlo y solamente colocar negrita estos títulos. Aquí hice los tres puntitos. Lo que voy a hacer es cambiar el tamaño para que todo ingrese. Igual es esto. Vamos a colocarle un tamaño más pequeño para que la información quede mejor distribuida. Marco los tres puntitos. Y ya vamos a hacer clic acá. Los tres puntitos acá. Y cambio el tamaño. Y en este lugar me digo en esta tabla puedes analizar tu competidor en función a precio que ofrece. Utilizando esto lo voy a copiar. Ya lo leí. Recuerda que tienes que leer para que los textos vayan quedando acorde a lo que estás transmitiendo. Porque a veces se suele perder un poco la inteligencia. Vamos a marcar acá. Voy a cerrar esto. Y voy a cerrar esto. Que no me interesa que aparezca. Y vamos distribuyendo la información. Ahora vamos a agregar el siguiente capítulo. Acá yo le pedí que hasta el paso cuatro. Porque se me estaba colgando el sistema. Entonces yo selecciono. Y lo que hago es. Control V para pegar el texto del capítulo dos. Voy a seleccionarlo. Y lo voy a marcar en el signo más. Para que quede como un subtítulo. Ya esto va agarrando un poquito de forma. Voy a marcar acá. Y voy a seleccionar todo este texto. Esta parte de resumen no la quiero utilizar. Así que yo solamente voy a seleccionar. La parte del texto. Y los pasos que está incluyendo. Voy a marcar mi texto. Y también voy nuevamente a cambiar el tamaño. Que quede con un catorce. Acá cuando estamos nombrando los pasos. Esto yo lo voy a poner en negrita. Y lo voy a hacer cursiva. No lo voy a poner en subtítulo. Sino que lo voy a dejar alineado hacia la izquierda. Para que resalte también en el texto. Igual voy a hacer esto. Acá también podemos aprovechar y agregar algunas imágenes. Para que no quede solamente texto. Sabemos que las personas son más visual que de leer. Entonces vamos a ayudar un poco a la persona. Aquí en la marca personal. Aquí habla algo sobre la marca personal. Entonces vamos a buscar aquí en elemento. La palabra marca personal. Seleccionamos. Y vamos acá donde dice recursos. Y vamos a utilizar alguna imagen. Que vaya acorde con esto. Yo voy a seleccionar esta imagen. Y esto para completar la información. En el paso 2 habla sobre crear un sitio web. Yo te voy a compartir acá un enlace con un video. Donde te explico como puedes hacer un sitio web completamente gratis. Utilizando Google Insight. Ahora si quieres hacer algo más profesional. Con Wordpress o contratar un servicio. También es válido. La mayoría de los videos que yo explico hasta el momento. Son para personas que están iniciando un emprendimiento. O que manejan todo por su cuenta. Por eso siempre trato de ofrecer las herramientas. Que sean más fáciles de utilizar. Y más accesibles. Voy a aprovechar esto. Y hago en el botón de enlace. Voy a pegar el link. Ahí yo lo que estoy pegando es el link del video. Y yo explico como puedes hacerlo con Google Insight. Acá dice establece una presencia en redes sociales. Yo voy a seleccionar también este título. Y lo voy a poner en el índice. También lo voy a hacer cursivo. A medida que avance en los próximos videos de YouTube. Yo espero completar toda la información que brinda esto. Que me ayudó a hacer chat GPT. Para que también puedas utilizar las medidas. Voy a tratar de mantener el e-book lo más actualizado posible. Vamos a colocar en los elementos. Página web. Y lo voy a marcar. Aquí dice. Hablamos sobre el tema de las redes sociales. También es muy importante para este punto. Voy a marcar acá. Y voy a seleccionar redes sociales. Para agregar la imagen. Eso sí. Trato de agregar la imagen. Para que no sea aburrida la información cuando se esté leyendo. Vamos a marcar en elementos recursos. Y vamos a seleccionar imágenes que nos parezca linda para nuestro e-book. Acá vamos con la parte de crear un portafolio de diseño. Vamos a hacer clic. Aquí vamos con la parte de crear un portafolio de diseño. Acá te va mencionando. Y vamos a buscar acá una imagen de portafolio. Este e-book va a estar disponible para que lo puedas descargar. Fue realizado con inteligencia artificial. Según las instrucciones que yo le fui dando. Y fui describiendo en el video. Una vez que termine de descargar mi archivo. Ahí está el resultado final. Fíjate que tengo toda la información que fui mostrando. La tabla que creamos. Esto lo podemos mejorar en caso de que algo se haya movido un poco. Por ejemplo, acá noté algún detalle. Por ejemplo, eso de mantener actualizado. Bajarlo un poco. Solamente son pequeños detalles que podemos corregir en un par de clics. Este sería el resultado final. Recuerda que va a estar disponible para que lo puedas descargar y utilizar en internet. Yo espero que este video te sirva. Que te suscribas al canal. Que activen la campanita. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau.